Hola, hola mis nenes y mis nenas. Bienvenidos a mi canal Cocinando Mega Fácil. Enseguidita voy a hacer un riquísimo licuado de plátano con avena. Espero que les guste y lo hagan. Este licuado es súper fácil de hacer. Vaciamos un litro de leche en nuestro vaso de la licuadora. También tres plátanos congelados. Canela al gusto. Y la azúcar también al gusto. Enseguidita agregamos tres cucharadas soperas de avena. Y una cucharada sopera de vainilla. Esta es opcional, mis nenes y mis nenas. Finalmente licuamos durante un minuto y listo. Tenemos un desayuno rápido en cinco minutos. Bueno, mis nenes y mis nenas, espero que les haya gustado la recetita, la hagan. Y bueno, espero que les haya gustado el videito. Bueno, nos vemos para el próximo video y gracias por verme.